Has cambiado el juego al final, ¿no? ¿Eh? Si has cambiado el idioma Sí Sí, sí, lo he cambiado Lo que creo que no te ha cambiado es... Vale, que pone charlando, ja Hostia, que poco... Tiene poca gente ahora el juego, ¿eh? Mil Va apareciéndose a... Rumpleverse No, no, pero tú sabes lo que pasa ¿Qué pasa? Lo que está ganando ahora mismo es... The Final Por eso hay muy poca gente Tú espérate que acabe... El hecho de The Final En verdad, en verdad es porque tiene que cambiar ya... Tiene que meter ya las cosas, ¿eh? Que no las meterá hasta la nueva... Hasta la nueva temporada Claro Demasiado que han conseguido meter a... Lecho, ¿sabes? Maizawa No sé que te lo han metido No sé que te lo han metido Ya, yo me he enterado como has mandado tres tarjetas, chicos Si O sea, lanzo los cuchillos de tres en tres ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! De tres en tres ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mira hay un hacker! ¡Hay un hacker! ¡Mira! ¡Mira el vacuo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Está andando por el aire? ¿Cómo? ¿Dónde? Mira Chicos, ciego No lo veo. ¿Tú no ves un Bakugo yendo para allá? No. ¡Hache, por Dios! Que no lo veo. ¿Cómo no estás viendo lo que el Bakugo acaba de atravesar el mundo? ¿Qué hablas? ¿Que yo no veo nada? ¿Cómo puedo hacer una captura de pantalla en el juego, tío? ¿Estás fumado? Ve. No, todavía no. Escúchame, que he visto a un Bakugo corriendo por el cielo. Y lo he visto atravesar el mapa. Que no miento. Coño, emporrado todavía no estoy, que son las 3 de la tarde. Las 4 ya. ¿Loco? Sé lo que he visto, Hunter. No soy loco. Sé lo que he visto. Te habrá bubeado, bro. Eso se le ha caído lo que he visto. Me raya un huevo, tío. El chino corre igual. Hay uno por aquí, eh. Te has sido dejarte. No has visto correr ese Bakugo. Nada de bien. Sí, ahí está. No se ha caído. Se ha caído de ahí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Hay nadie. Yo no hay nadie. Ahí está. coño ya te digo así, imagínate mira esa loca bueno, 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 que me calma tenés gente por ahí si roto salvakobo down, down y reloj quien abre la caja arreglando no madre mía, cuánto dura la transformación tío, ahora está nivel 5 y igual está un huevo tío estoy loco tío, estoy loco no 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 me mató, me mató me mató me mató, tío me remato, me remata, me remata me remata, me remata ah que bien, el compañero no me salva no 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 muy bien muy bien ¡No, tío! Tenemos tu tarjeta, tiene que revivir él. Ya, yo tenía un viaje de tarjeta yo, pero claro... Me está pegando todavía la rena del cabrón. ¡Bua, bua, 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 bua! Mal asunto. Mal asunto, mal asunto, mal asunto, mal asunto. ¡Hostia! Mal asunto. No me revivir, ¿no? No, nada, sí, se ha ido, se ha ido. En mi cadáver había dos tarjetas de revivir ya, ¿sabes? De estas de la chocha. Sí, sí, pero esa la habrá pillado el colega, que tenía una. Ya, ya. Entonces la otra la habrá pillado la rana. La que me ha matado. Es que me hace gracia porque el compi coloca un escudo, ¿vale? No es coña, coloca un escudo. Y hace que la rana me mate. Y digo, chico, pero pégale y no coloque ese escudo, ¿sabes? O me ha dejado morir. Así de guapo es este juego. No, 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 no. ¿Para dónde vamos? No sé. Se tiran bolas, creo, por eso. No, a mí no. Eh, está aquí uno por aquí, ¿eh? Se ha metido ahí dentro. Acabo de ver. Eh, está ririviendo allí al fondo. ¿Dónde? A GG fondo han reivió, tío. A un líder han reivió. Está empezando a tirar cuchillos. De hecho, está atacándolo, el Bakugan. Está tocado el Bakugan, sin guardia. Pero se ha pirado. Eh, me caí. ¿Dónde, Q? ¿Eh? ¿Por qué no ha servido en mi ataque? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, aquí tienes que curar. No hay gente yo. Dóna el Bakugo. Os juro, eh, te curo. Le intento curar. Si no me matas. Vale, te curo. Roto Roto Ha roto el leader Leader otro Venga ya tío la momo me da Me mata Otro down Nada la momo Vamos a tocar la momo Down y ya está Ganamos Hemos ganado Menos más Me quedo congelado Creo que hemos ganado Si el Bakugo está ahí Hemos ganado Osea yo lo que no entiendo es si me transformo en una persona Porque ellos siguen sabiendo quién soy No 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 No